La gratitud es la más elevada expresión, por ello queremos agradecer a la sociedad chihuahuense la suma de su esfuerzo, talento y perseverancia para construir una comunidad segura, libre y justo. Desearles que estos días propicios para la organización sean también días para estar en familia, con los amigos y renovar lazos que nos dan unión y fortaleza. Nuestro más sincero deseo es que la Navidad y el Año Nuevo sean motivos de alegría y esperanza familiar. Gracias y muchas felicidades.